¡Detrás del muro hay uno! ¡Arriba, arriba! ¡Pero dale con el bazooka, Canelo! ¡Cuadrado, X y L2! ¡Cuadrado, X y L2! ¡Eso intento, eso intento! A ese moreno no lo mates, que está muy bueno. ¡Y diez kilómetros! ¡Por fin! ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡Pero papá! ¡Que estaba a punto de acabar con el escuadrón Calavera! ¡Joder! Mantecón, llevo dieciocho días, nueve horas y veintitrés minutos comiendo cosas verdes hervidas. ¿Y sabes lo que tengo? ¿Hambre? ¡No! ¡Muy mala leche! Oye, oye, creo que le he pillado el punto al caramelo del Coquenbush. ¿Quién lo quiere probar? Yo, yo. ¿Tú te has pesado? No. Pues tira, próbalo tú. A ver. Ay. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Bajoso! ¡He perdido siete kilos! Y toma, a los que pesaste al nacer, que me dejaste los bajos que había eco. ¿Y tú qué decías que cambiar? El taxi por el bicitaxi no iba a dar resultado, mira. Sí, he perdido siete kilos y un montón de clientes, ¿eh? Que a lo mejor no me hace falta hacer régimen porque no vamos a tener que comer. No os preocupéis porque cuando yo quede con Bertín Osborne, ya le diré que no os dé gazpachos de esos suyos. Madre, no invente, ¿eh? Está usted tan cerca de conocer a Bertín Osborne como yo de salir en la portada del Playboy. Perdona, pero he conseguido el teléfono de un sumozo de cuadras, abiondo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo? Pues en LinkedIn. Oye, ¿queréis dejar de discutir? Aquí lo importante es que estamos más cerca de cumplir nuestros propósitos. Vamos, muere, muere, muere. ¡Ah! ¡Ay, abuela! ¡Qué susto, por Dios, que casi manda al garete el coquenpush! ¿Qué pasa, le ha dado un infarto o qué? Teor, Bertín ha despedido a su mozo de cuadra. ¡Mantecón! Vengo ahora mismo del bar y me he encontrado con tu profesora que me dice que has suspendido tres. ¿Cuándo nos lo pensabas decir? Eh, bueno, era mi propósito para el año 2022. Bueno, mira, se acabó. Estás castigado, no hay consola. ¿Qué? Pero si fuiste tú la que se empeñó en que cumpliramos nuestros propósitos de año nuevo. Y sin consola yo no puedo cumplir el mío. ¡No es justo! ¡Tira! ¡Ah! ¿Y tú qué hacías en el bar? ¿Eh? He dicho bar, no, quería decir frutería. José María, por favor, que apestas a madejas, ¿eh? Bueno, está bien. Es que he bajado al bar a echar una partida de guiñote y estos han sacado pues algo de picoteo. Y claro, como en el bar no hay ensaladas... Madre, ¿no tiene un sitio mejor donde estar? Sí, en una playa en Cancún. ¿Me pagas el viaje? Pésate. Pésate. José María, por Dios, has engordado dos kilos. Ya será kilo y medio, que hoy no he cagado. De verdad, o sea, es que esto es... ¡Ah! ¡Mi coquen bush! Pero, 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 ¿por qué tocas? ¿Por qué tocas? Porque tú lo pones aquí y yo no lo he de piedra, ¿no es cierto? Mira, de verdad, no sé qué te hacía. Mira, vamos a relajarnos y vamos a pensar que todavía queda tiempo para cumplir nuestros propósitos. ¡Gracias!